Y el hermano Javier Salgado, cantándole al que se levantó de la tumba, aquí le vamos hermano Donald Ruiz. Yo tengo un Cristo de poder, el Eje Jesús de Nazaret, yo tengo un Cristo de poder, el Eje Jesús de Nazaret, y cuando yo a él le clamo, él me da de su poder, para mí él es mi guía y también él es mi rey. Si tú le buscas, le encontrarás, y si le clamas, te responderán, él te sostiene en la debilidad, en él encuentro la felicidad, me sacó de la pobreza y me dio prosperidad, y por eso es que ahora digo, ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! Viva Cristo, viva el Rey Viva Cristo, viva el Rey Yo tengo un Cristo de poder, Él es Jesús de Nazaret Yo tengo un Cristo de poder, Él es Jesús de Nazaret Y cuando yo a Él le clamo, Él me da de su poder Para mí Él es mi guía y también Él es mi Rey Si tú le buscas, le encontrarás, y si le clamas, te responderán Él te sostiene en la debilidad, en el encuentro la felicidad Me sacó de la pobreza y me dio prosperidad Y por eso es que ahora digo, ¡Viva Cristo, viva el Rey! 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 ¡Viva el Rey me llena de su poder!